Muy buenas gente de vosotros mafian3, no se que parte, pero debo decir algo, en el video anterior, ya es por costumbre, se me caseo, vale, se me caseo el juego, mientras hacia el video y claro, yo, tonto de mi, tonto de mi, no salve el video, no me acordaba yo, no esperaba yo que se fue a casear, y claro, el video pues se corrompió y lo siempre, el video no se puede leer porque está corrompido y es imposible de reproducirlo, así que perdí ese video de más de media hora, en el cual conquisté este negocio, vale, el negocio que se pone, tiene nombre hierba, era la misión de heroína, simplemente lo que hice fue matar a un tío y ya está, lo que me jode de ese video es que dije un montón de cosas, ya sea de Mafia 1, ya sea de Angar 13, que fueron los que hicieron el juego, y más cosas, también hice, lo que hice fue llevar dinero a la caja fuerte de Samy's, del bar de Samy's, y poco más la verdad, y lo que quería hacer yo, las canciones son muy buenas, este juego tiene buenas canciones, eso sí, el copyright, en estado puro, bueno, este video va a durar poco porque tengo poco tiempo, estoy grabándolo nada más, un poco más tarde del video antiguo que se me caseó, me dejó ahí con la mosca en el oído y dije, es que si, total voy a grabar un poco aunque sea, y así compenso un poco las pérdidas, ¿no?, tengo más o menos unos 20 minutos de juego, o sea, tengo para jugar 20 minutos, ahora mismo, ¿vale?, así que me durará eso, lo que quería ver yo era, tengo tres negocios, ¿vale?, tengo el negocio de las prostitutas, tengo, ese es el negocio, no, tengo, tengo dos negocios, tengo dos negocios, uno es el del Perls, el Clu Nocturno Perlas, y luego tengo este negocio nuevo que tengo, el Hierba, y como veis pone ingresos 33.000 de 50.000, entonces lo que, lo que yo quiero saber es, ese dinero lo puedo conseguir, o sea, me explico, ¿no?, yo tengo ahí a subjefes, los tengo asociados, ¿no?, a ese negocio, son los que se encargan de ese negocio, pero yo como jefe de todos estos negocios puedo ir allí y coger las ganancias, o sea, si pone ahora 33.000 pavos, aquí 30.000, aquí pongo 33.000, ¿puedo ir al negocio y coger esas ganancias?, yo creo que no, ¿verdad?, porque sería una chetada padre, pero bueno, ahora hay que probarlo, de momento vamos a ir a hablar con Cassandra, a ver que me comenta, maté a Charlie, que era el dueño del negocio Hierba, sin más, fue muy fácil llegar y matarlo, fue llegar y matarlo. Este hombre se llama Jesse, solo estábamos charlando amigablemente un poco acerca de Richie Doucette. Escucha, yo no he hecho nada, Vale, no sé nada, solo estaba dando un paseo por la calle y ella me agarró, eso es todo. ¿Eres de la mafia sureña? No, sí, digo, mierda. Lo hice por el dinero, vale, no tengo nada personal contra vosotros, ni siquiera voy armado. ¿Dónde está Ducette? Está, está en un parque de atracciones abandonado al este de aquí. ¿Barón Samerí? ¿Qué coño hace ahí? Por lo que sé es porque estás destrozándolo todo. Giorgi, Giorgi está en pie de guerra, quería a Richie muerto, así que Richie pilló la heroína que quedaba y se largó. Dijo que iba a desaparecer hasta que arreglara las cosas con Giorgi. ¿Cuántos hombres tiene? Joder, no sé, todos. Pásame el cuchillo. No, no, por favor, yo no se ha hecho nada. Por favor, te lo suplico, mi madre, mi pobre madre. Vete, vamos. Por favor. No es un peligro para nadie. Que corra a los brazos de su madre. Si te equivocas, saldrá muy caro. Matar a Richie, te has hecho buenos negocios de heroína y prostitución, ya que has sacado de sus comunidades a Richie de un set y a la mafia sureña. Así es como acabarás con Marcano exponiendo a sus negocios criminales y controlándolos y enfrentándote a sus lugares de entes y capos. Después de acabar con sus negocios, podrás ir tras el propio Marcano. Ve al Ikea a Richie de un set. Vale, he vuelto a parar el vídeo para por si acaso, sé que lo sea, porque no quiero perderlo. Y aunque no me guste, haré eso, eh. Por aquí. Yo quiero este mini. What the fuck? Eh... Bueno, vamos a ver la misión esta. Seguramente la misión y ya, porque... Mira, tengo aquí las ganancias. Yo no entiendo esto de ganancias. Es lo que me da, pero... No entiendo... Bueno, vamos a ver esta misión. En respuesta a tu ataque al Hollow, Duzet ha replegado a sus hombres al parque de atracciones del varón Shamedi para regruparse. Vale, hay que ir y matarle. Este coche es la hostia. Tengo armas. Dios adorlo. No puedo verlo. Pena. What the fuck? Mira tú. ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué hace, pum? ¿Qué hace, pum? ¿Qué hace, pum? No, ¿qué hace, pum? El coche que se mueve solo, macho. Es que alucino. Madre dios. Madre dios. A ver qué hora es. Estoy bastante apurado de tiempo, ya digo. Bueno, me queda un cuarto de hora. Aunque sea grabar un vídeo. Es que si no grabo un vídeo, luego no hay vídeo, ¿sabéis? Es así la cosa. Entonces, aunque sea un vídeo de un cuarto de hora. Eso es mi WhatsApp, que no sé por qué suena ahora mismo. Aunque dure un vídeo de un cuarto de hora. Qué guapo esto, ¿no? Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? No, si de diseño no me quejo, eh. O sea... Para nada. Me quejo de abrir el rendimiento, pero... Ay, voy, ¿eso? ¿Qué ha pasado? What? ¡Hola! ¡Vengo de paso! ¡Ahí va, Esh! Deja eso. El tío ahí, mirando. Me mataba a dos así porque... ¡Eh! ¡Qué guapo esta parte, eh! ¡Qué bien, qué bien hecha! ¡Ya me han visto! ¿A quién dispara? ¡Ah, a mí! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Oh, manito de cabeza! Me envía... ¡Tu puta madre! ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece eso? ¡Qué guapo esta parte, eh! Me gusta, me gusta. Y va... Más o menos fluido, menos mal. No soy nadie, chaval. ¡No! ¡Hostia, qué chulo! Ha tirado el coste de motos al agua y se ha apagado. ¡Eso está guapo, eh! Ha tirado el coste de motos al agua. Un momento, quiero probarlo. Espera, si no quería hacerlo. A ver, quiero probar. ¡Qué chulo! ¡Se tirará! ¡Por fin una mecánica buena! ¡Sí, señor! El agua apaga el fuego. ¡Gracias, fuego! ¡Joder! ¡Por fin ha pasado algo! ¡Vamos a ver! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! No sé quién le da. ¡Wow! Le da vuelta a dar. Ahí está. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué divertido! ¿Ves? Así sí me gustas juego. Así me gustas. ¡Ups! Me dejó. ¡Uy, borros que hay! ¡Ja! Le gusta una cara negra, eh. Mi... ...negra... ...navo... ...se guante le guste más. ¿Dónde está? ¡Tengo a uno! ¡Tengo a uno! ¡No! ¡Yo te tengo a ti! ¡Has hecho un muerte! Mira qué munición. Perfecto. ¿Más peña o qué? ¡Qué guapo esta parte! Sí señor. Me gusta. ¡Guau! 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 ¡Uy! Hay una... ¡Que parte más chula, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡No te muevo dos! La IA es muy mala, ¿no? ¡Déjase contento! La IA es malísima, tío. Yo también lo soy. Pero la IA, macho, deja mucho que deseo. Aquí hay mucha pasta, ¿eh? Sí, señor. ¿Es por aquí o qué? ¿Por aquí no hay nada o sí? A ver. No hay nada. Ah, vale, ya sé por dónde es. Hay que dar una vuelta por aquí. Y luego por aquí. Sal, mira. Aquí estoy. ¡Enjoy! Como que... Uh, casi muero. Se ríen mientras se queman. A correr. Ah, que me han disparado mientras morían. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quieto! ¡Sniper! Ya no. No. No, envía tu puta madre. ¡Fuera! ¡Por detrás! ¡Corre, cabrón! ¡Corre tú! ¡No te he pillado! ¡Nunca es mi dispara y me mata! Hay como de tiempo. Bueno, voy un poco justo, eh. No me lances nada. A correr. Vale, pilla botiquín y pilla munición. Genial. Cuando le disparo es como que no les hago nada, ¿verdad? Es como que siguen corriendo. O sea, te disparo en la pierna y el tío sigue corriendo. Sí, tío. Como mínimo cogea un poco, ¿no? Que te disparo en la pierna. Puede que de la adrenalina el dolor como que surja efecto después, pero tío, te disparo la pierna. Si te disparo la pierna como mucho tienes que cogear. Sí o sí. A veces, cuando estás muy alterado, el dolor como que tarda un poco en hacer efecto, ¿no? Y no es para drogas. Para drogas no tienes nada que ver. O puede que sí. No te levantes. Vale. Es por aquí. Qué chulo, ¿eh? Esta parte... Bravo, ¿eh? Qué señor. Me gusta. Ah, pues negro. Qué negro. Qué negro. Buah, maldado. No. No, va a ser majo ahí también. Tío, se me va a dar tiempo a hacer esta misión, tío. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Está muy chulo. Está muy chulo. Está muy chulo. Me recuerda a Max Payne, joder. Este aquí es Max Payne. Max Payne 1 además. ¿Qué vale el 1? Max Payne 1. Max Payne 1. y voló uy, tu cabecita ha volado casi tiran fatal los cócteles tiran muy mal los cócteles mi puta heroina ahí hostia que chulo tío, mira eso que guapo y esta parte va genial, ojalá todo el juego fuera así tío, de verdad sería bestial, pero no, que va hola aquí está el señor clay mira, ahí está el puto Richie Richie, tengo un coste para ti un par de ellos, mira y un muñeco y voló tanto para eso me hacía gastar me hacía gastar todo el maldito paquete de munición para esto no hombre, Richie pero Richie, que te ha pasado pero Richie debes meditar esto, chico si crees que puedes venir aquí y robarme la heroína sin que nadie se dé cuenta no vengo a robarte la heroína Richie vengo a hacerte pagar lo que hiciste con Sammy y Ellis Robinson no tuve nada que ver con eso te vi apuñalar a Ellis con Saña entonces no pude hacer nada pero ahora te prometo que sí maldita sea aquello no fue idea mía, ¿me oyes? todo fue cosa de George y de él y de su viejo os querían fuera de la circulación ¿qué iba a hacer yo, os nega? sou asegurante de que estaba muerto no, 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 no no, por favor por favor, escucha, escucha no, no niegues una plegaria a un hombre antes de matarlo reza de camino al cielo ah, bitch, please no, por favor jajajajaja buena forma de morir cuando vi a Richie Doucette colgando de una noria sentí una gran incredulidad nunca había pasado algo así los mafiosos se mataban constantemente pero solían ser cosas pequeñas y aisladas un italiano está comiendo pasta en su restaurante favorito y le disparan en la cabeza esto era diferente incluso sin saber quién lo había matado supe que lo de Richie era un mensaje Lincoln recibió formación de la CIA sobre guerra psicológica quería aterrorizar a la mafia quería que supieran que iba a matar a todos y cada uno de ellos y que nadie sería capaz de detenerlo por si acaso he parado el vídeo para que no se crece y aunque se crece no pretendo por favor mata a Richie Doucette completada así que dejamos aquí el vídeo de hoy porque estoy como digo sin tiempo y me alegro que por fin continuemos sin bugs joder este vídeo ha ido bastante bien y bastante fluido lo cual me alega un huevo y medio de verdad este juego si va bien es muy divertido aunque aunque sea peor que los anteriores si este juego funciona bien y sin caídas de frames puede llegar a ser muy divertido de verdad y hoy lo ha demostrado yo me he divertido un huevo por fin ya sé obviamente ya sé por qué ha ido bien porque no era parte estábamos en un escenario un poco más pequeño y por eso el juego va mejor si estamos en ciudad va como el orto pero es lo que hay así que lo he dicho me alegra por fin que hayamos hecho un vídeo digno de mafia de la saga mafia y en el siguiente vídeo pues continuamos por supuesto a partir de ahora haré eso cada cinemática o cada cierto tiempo 5 o 3 minutos daré un parón al vídeo y lo pausaré y lo volveré a grabar porque quiero que no se crease de nada ni se corrompa nada ni nada así que nada más hasta pronto